hola que tal bienvenidos a todos y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en nuestra clase número 26 vamos a ver un módulo de python que es el date time como pueden imaginarse este módulo nos sirve para poder trabajar con fechas y el tiempo ok vamos a crear nuestro archivo de doy time punto ok daytime como tal no viene incluido desde cero en python es decir no es algo nativo pero si lo pueden importar si no tienen instalar nada para poder utilizarlo pero si tienen que importarlo vamos a importarlo import date time y lo vamos a importar como dt para hacerlo un poco más sencillo de ver por qué como se utiliza eso es muy sencillo simplemente tenemos una variable le decimos que dt acuérdense es la librer que estamos importando de esa librería vamos a utilizar la función date time y vamos a decir ahora es lo que voy a hacer es que nos va a guardar nuestra variable x la fecha y la hora de este momento vamos a ver qué es lo que nos imprime x y te vamos a imprimir que nos diga qué tipo de variable o qué tipo de elemento estamos guardando en x ok corremos esto y bien nos da que hoy es el 25 de junio de 2020 y son las 16 44 59 y vaya vean la precisión vean la precisión que tiene esta librería para manejar los segundos obviamente esto no es algo que pueden entender los humanos pero sí es importante para las máquinas ok después qué podemos hacer con estos datos cómo podemos arreglar esto porque como les digo esto no lo podemos entender o sea quién diría son las cuatro cuarenta y cuatro con cincuenta y nueve segundos puntos y cuando 35 50 59 obviamente nadie vamos a ver qué pasaría si lo corremos dos veces a ver qué tan rápido lo hace vamos a ver qué tan rápido hace esto wow vean la rapidez con la que trabaja python entonces bueno esto les podría servir cuando quieran medir algo con trabajen con sensores tal vez si van a hacer un trabajo con raspberry raspberry con raspberry o algo que necesite el tiempo exacto esta librería les puede funcionar de manera maravillosa ok pero qué pasa si no queremos tener tanta información ah bueno pues para eso tenemos otras maneras de cómo puedo imprimir esto vamos a hacer esto de manera rápida y sencilla vamos a imprimir ahora x pero yo no quiero tener todo digamos el campo completo no quiero tener todo esto no quiero tener año no quiero tener este vaya todos estos chorizos que tenemos que tal si yo solo quiero el año entonces decimos imprime solo el año se ven 2020 cómo se imaginan que sería imprimir el mes será acaso un month 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 como se imaginan que será el día creo que alguien lo puede adivinar day ven así de sencillo podemos extraer la información una por una ok qué más podemos hacer con esa librería otra cosa podemos hacer es print x y aquí viene un comando interesante que tiene esa librería el cual es string str yo aprendí como string format format time str f time no estoy seguro si se refiere string format time format time pero sí fue como se me hizo fácil aprender y aquí podemos decirle qué es lo que queremos por ejemplo podemos decirle que solo queremos el año no es cierto a no es de año en español a es de día de la semana exactamente qué es el a es el sí día de la semana qué pasa si ustedes quieren saber en qué día nacieron ustedes porque vaya esto lo que nos está haciendo es nos da el tiempo de este momento qué pasa si uno quiere ahorita yo quiero tener una fecha anterior le puedo decir y es igual a dt acuérdense por qué dt porque importé toda mi librería como dt si uno hiciera este de asdt tenía que poner cada vez daytime punto daytime y ya la función que vamos a utilizar en este caso es daytime o dt punto date time y quiero que me traigan los valores de 1985,8,16 seguridad ven que ya había nacido entonces con esto ahora si le decimos print j punto cuéntense como lo aprendí yo o si encuentro de una mejor manera nos pueden compartir en los comentarios string format time y quiero que me digan la el día en que nací que se queden así nací en un hermoso viernes voy a comentar eso para que no se estén perdiendo cada vez déjenme ir a matar a mi perro ahorita regreso listo ya lo hagamos y mi perro dice que va a dejar de hacer los videos de manera más callada ok qué más podemos hacer con esta librería les voy a poner aquí en el archivo todas las directivas que podemos dejarle no se las copio y se las pego déjenme comentarlo todo si no no se va a ver todo esto es un texto ahí estamos entonces empezamos así si ustedes quieren saber en qué día cayó una fecha específica así de sencillo fácil y rápido pueden acceder a eso ok aquí les estoy dejando todo hagan de cuenta que ustedes en lugar de ver el nombre completo lo que quieren ver es únicamente la abreviatura del día en lugar de poner a mayúscula le pueden poner a minúscula vean en lugar de friday nos pone fry cuando tenemos si quieren saber el número del día en este caso es weekday y nos dice que el domingo sería un cero dan cuenta que w1 debería decir que el viernes es cuatro no cinco aclaro porque porque el domingo es cero día del mes 16 de agosto respecto al día del mes obviamente viene siendo el día 16 vamos a comprobarlo es día 16 si quieren tener el mes de una manera más corta más larga si quieren saber que no vaya el mes como número si quieren tener el año de manera corta o larga si quisieran tener la hora si es am pm si son minutos si son segundos si son microsegundos este es por ejemplo importante vamos a ver en qué son horarios nos está marcando la computadora ahorita obviamente no lo puedo dejar este voy a copiar este voy a comentarlo y vamos a crearlo de nuevo es y es igual a daytime punto daytime punto now y lo que quiero saber es en qué son horarios me está leyendo la fecha entonces para ver eso tendríamos que ponerla z z y z mayúscula vamos a ver qué es lo que hace con esto y nos marca un error quien es ah acá arriba voy a la y esto no nos trae nada en estos valores que raro pues me apilo con eso ¿qué más nos viene diciendo? nos dice si queremos saber en qué día del año estamos viviendo ahorita podemos utilizar la J ahorita estamos en el día 177 del año ¿qué pasa? si quisiéramos saber cuántos días han pasado han pasado desde que empezó la pandemia aquí en México nos cerraron todo a partir del día 20 de marzo según yo ha sido ha sido el puente más largo del natalicio del bonito Juárez que haya recordado o no que recuerden toda mi vida hasta el momento entonces como decíamos esto vamos a darle z es igual a daytime 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 punto datetime y 2020 coma empezó en marzo y empezó el 20 de marzo ¿cómo podríamos trabajar con esto? podríamos decirle print ¿qué quiero hacer? bueno necesitamos ¿qué queremos hacer? vamos a hacerle print pasado vías desde la pandemia una manera fácil de hacerlo con lo que ya sabemos ahorita es que tenemos que encontrar esos números ¿cómo hacemos eso? vamos a ponerle que vías es igual a z punto string format time y necesitamos que nos dé el día y a esto le vamos más bien al día de hoy que vendría siendo acá abajo le vamos a restar esto esto va a marcar error alguien ya vio por qué va a marcar un error porque esto no se va a imprimir ok porque esto no se va a imprimir ¿dónde está el error en esto? en lo que estoy haciendo ahorita acuérdense parte de aprender no solo es hacer las cosas bien sino también no quiero decir hacer las cosas mal sino también saber por qué las estamos haciendo mal ok alguien que nos diga o que pueda adivinar por qué está haciendo las cosas mal vamos a correrlo vamos a ver el error nos dice no puede restar strings exacto ¿por qué? porque esto nos está dando un string entonces ¿cómo convertimos algo de strings entero? hacemos un casting si no saben que es un casting es porque no han visto el video de casting les recomiendo que vayan a verlo hacemos un casting de estos dos strings y los convertimos en enteros y ahora sí lo ejecutamos y nos falta que es print function vean han pasado 97 días desde la pandemia o desde el encierro o lo que ustedes quieran poner entonces bien esta es la librería de Daytime como ven es bastante útil aquí les dejo absolutamente todas las funciones ¿cómo llaman ellos? todas las directivas que podemos utilizar con esta librería perfecto espero les sea de utilidad ya hayamos entendido un poco más a lo que se refieren las librerías y cómo manejar el tiempo esto es muy útil también para bases de datos bueno de hecho lejos es un dolor de cabeza las bases de datos porque cada quien te pide un formato específico pero con esto ustedes pueden trabajar de una manera más sencilla lo que son las fechas perfecto hasta aquí dejamos el día de hoy espero que les esté gustando y adiós